Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos. Hoy nos encontramos en Vegeta. Pero, ¿en qué parte de Vegeta? En el casco histórico de esta ciudad. Aquí les enseñaré muchas maravillas. Empezaremos por lo que es el Mercado de Vegeta, que es muy famoso en esta ciudad. También el Museo Canario, la Casa de Colón, lo que es la Catedral de Canaria, que es más conocida como la Catedral de Santa Ana, porque lleva su nombre en dependencia de que está ubicada en la misma plaza de Santa Ana y muchas cosas más. Pero quédate hasta el final del video y no te pierdas las tomas falsas para que te rías un poco. Quédate conmigo. Esto es una zona que tiene muchos turistas con guía y es una zona que es de las que no te puedes perder cuando visitas Las Palmas de Gran Canaria. Si les gustaría ver unas espectaculares vistas panorámicas de Las Palmas, podemos subir a lo alto de su torre por un euro con cincuenta, de lunes a domingo desde las once de la mañana hasta las dos y media de la tarde. Aquí en la plaza de Santa Ana nos podemos encontrar edificios emblemáticos como es el Tribunal Superior de Justicia. Esta plaza acoge durante todo el año también actividades culturales. Uno de los mayores atractivos son estos perros de hierro fundido, de los que aún se desconoce su proceder, aunque se investiga una foto tomada en los años sesentas en Londres, donde se ven dos esculturas exactamente iguales, delante de la iglesia de San Jorge. La Catedral de Santa Ana comenzó a construirse en 1497 y culminó en el siglo XX. Bueno, para los que no están ubicados bien donde queda Vegeta, en nuestro canal hay un video que trata exactamente de lo que es la calle peatonal, de las más importantes aquí de Las Palmas, que es la calle peatonal de Triana. Es solo cruzar esta avenida y ahí empieza todo lo que es esa calle peatonal y termina en lo que es el Parque de San Telmo. La pueden ver. Bueno, recuerden que siempre Gran Canaria tiene el per cápita más alto de España, de lo que es bares y terrazas. Entonces aquí pueden ver donde quiera una terraza donde puedes degustar un buen café y una tapa. Aquí a mis espaldas está el teatro famoso, lo que se llama Pérez Galdó y frente a él es lo que es el mercado de Vegeta. Vamos a verlo. El mercado de Vegeta abrió sus puertas en 1863. Es uno de los más antiguos de la isla. Bueno, esto se destaca mucho por los productos frescos y la mayoría son kilómetros cero. Es algo importante de destacar. Aquí tenemos también la pescadería, donde ahí también son productos frescos. Bueno, estamos en el puesto de José y Alicia. Cuéntanos qué tal. Todo lo que tienes por aquí. Muy bien, pues mira, luchamos para pasar. Deciste que yo llevo medio siglo aquí en mi familia centenaria. Yo empecé en el año 71, cuatro añitos. Mi familia, mi abuelo, mi padre, mi abuelo, mi abuelo, toda la generación. Decirte que esto no es el mercado de Vegeta, porque esto no es un mercado. Esto es la Plaza de las Palmas. Porque se llama Plaza de las Palmas. Porque antiguamente no estaba el edificio y había una plazoleta, una plaza. Luego se hizo el edificio. Fue, bueno, siglos. No sé de forma natural. No, vamos a ubicar aquí una plaza. No, 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 una plaza. La soy de forma natural y antiguamente los reyes de Sorem hacían trueque, que se quiere había dinero. Bueno, soy embajador de nuestras frutas. Traigo las frutas canarias todas, absolutamente todas. Las defiendo a capa y espada, siempre que tengan calidad. Absolutamente. El Cavendies, el Topocho, el Manzano, el Señor a Medio, que está el Señor a Medio. Son plátanos muy especiales. Vamos a ver esta bella dama. y le sacamos uno para la niña cosa más linda niña y el plátano también vamos a probarlo muy rico muy dulce el plátano manzano tiene un toque cítrico y es absolutamente la mejor versión que lo de flore hay un montón de plátano olito, ladyfinger el de fuego el centro en boca pero el patro lado este es absolutamente mejor tenemos más de 40 tipos aquí en la isla estamos en la isla de la terna primavera estamos con un clima, un agua en la tierra volcánica increíble se reúne en todas las condiciones Jack Fruit, Jacka la carne de los veganos es la fruta más grande del mundo esto es un tamaño mediano viene del sur y la podemos ver aquí sabe a 16 frutas sabe a 16 frutas si señora una pregunta mande de las frutas exóticas siempre nos preguntan mucho los clientes de la guanábana y el mamí aquí tienen algo eso son dos frutas estrellas eso está entre las 10 mejores vamos a dejar un balen de 10 o de 20 mejores del mundo con la guanábana que eso es una quimioterapia eso es como una quimio ¿vale? es familia de las anonáceas anonchiremoya anonanona anonatemoya anon guanábana la guanábana es absolutamente como una quimioterapia y la guanábana es como la chirimoya pero con un toque cítrico muy rica un batido de guanábana o de mamey eso es un exquisite chirimoya del país y esta es una guanábana ¿vale? es más aromática la fruta por dentro bien mamey hombre mamey mamey es una zapotasia mamey es una zapotasia es un batido de mamey que a nosotros saltan un caballo ¿y dónde se puede encontrar esa fruta? aquí la tenemos aquí la tenemos aquí ¿la tienes también? sí, sí es una pequeña producción dice que quien lo planta no lo ve porque son 25 años para pasar la producción hay otra de 75 años pero sí es verdad que es una zapotasia es exquisita es un color marrón por fuera una piel como un poco gruesita un poco más gruesa que el abogate y por dentro es un color naranja es exquisita pero la tienen todo el año no la tienen todo el año de forma puntual de forma puntual viene una pequeña producción en verano claro sí, sí bueno pues aquí tienes un montón de frutas de la isla tienes el tamarindo ¿vale? tienes el tamarillo tienes la fruta del amor esta es la fruta del amor ¿cómo se maña así? ¿cómo se maña la fruta del amor, niña? ¿cómo se come la fruta del amor? se coge la pícola se graba en el cuore está enamorada para todo ti la vida muy bien maracuyá taxo curuba o fruta del amor mira cómo se abre esto esto lo abrimos aquí mira cuán linda es ¿qué más linda? ¿ves? es familia de las maracuyá rojo o verde familia de las maracuyá y... rojito bueno, tiene pasiflora y vitamina C son relajantes, natural pero no es de los cítricos, ¿no? no, no, no de las pasiflora pasiflora, no no, no es que por ser cítrico lo que no es cítrico no tiene vitamina C es una regla de tres hay muchas frutas que no son cítricas y tienen vitamina C como la pasiflora bien ¿alguna otra pregunta, señorita? nada, nada un placer un placer para nosotros y decirle a los seguidores que pueden pasar por aquí y van a encontrar de todo de lo bueno a lo mejor, mi hermano gracias gracias gracias, señora a disfrutar como dato curioso quiero comentarles que este edificio antes no existía hace muchos años atrás pues esto solo era una plaza donde habían puesticos y bueno luego fue que se construyó toda la edificación y se modernizó hola buenos días me llamo Fanny estamos en la floristería arcoiris mercado de vegeta local 5 y 6 les voy a mostrar un poquito lo que pueden encontrar variedad de flor cortada tanto del país como de Ecuador de Colombia Holanda mucha variedad de colores plantitas y después también tenemos un rinconcito de nuestro mundo esotérico que puedes encontrar para hacer tus baños tus pequeños rituales para abrir tus caminos así que no lo duden más nos pueden encontrar aquí en el mercado de vegeta floristería arcoiris local 5 y 6 gracias gracias si son amantes de las chuches aquí también pueden encontrar si les gusta el churro con chocolate esta es una de las churrerías más famosas venga bueno en este mercado pueden encontrar de todo hasta dulces de Portugal muy buenos días bienvenidos al mercado de vegeta donde Giovanni Almanza tiene su tienda de ibéricos en Canarias aquí pueden disfrutar todos los productos ibéricos que nacen del cerdo las carnes los embutidos los jamones como podéis ver Giovanni es un cortador profesional que tiene una experiencia muy larga en el mundo del ibérico y hace un año justo hoy estamos celebrando un año que emprendimos un proyecto de distribución en Canarias un proyecto donde hacemos disfrutar a las personas con el jamón con las carnes con los embutidos un placer darme a conocer a través de este canal que estamos de fiesta todo el que pase por aquí tendrá una copita de vino un champán un poquito de jamón un poquito de embutido para disfrutarlo venir que les espero muchas gracias bueno hemos pedido una pulguita de jamón ibérico y un zumo la pulguita tiene un precio de 2,50 y el zumo de 1,50 vamos a probar nos han dicho que es muy rica pero vamos a probar y esto entonces lo hicieron promocional por la casa porque hoy como cumple un año de aniversario pues entonces nos dieron esto para degustar vamos a probar un choricito que nos han dado por con tercia de la casa porque están cumpliendo un añito muy bueno tienen que probarlo nos ha sorprendido mucho ver y también nos ha alegrado que hemos comido en un sitio donde Giovanni pues es subcampeón del mundo en cortado de jamón también tiene el cuchillo de oro y bueno como se puede observar hay mucha mucha experiencia si eres de las personas que te gustan las antigüedades aquí tenemos un rastro solidario vamos a descubrirlo todo el dinero solo un par de gente se lleva el botín estamos en una de las calles principales de Vegeta una de las más concurridas en esta esquina tenemos una cafetería donde hace muy poco fue visitada por Ben Afflein y Jennifer López y a mi espalda tenemos una de las farmacias más antiguas de todas las islas bueno ahí lo dicen que es desde 1913 que tal buenos días estamos aquí en la bonita de Vegeta el restaurante se encuentra en la calle Mendizábal vale en el casco histórico de las palmas de Gran Canaria aquí encontrarás estamos abiertos de lunes a domingo vale de lunes a viernes tenemos ofertas de menú del día riquísimo todo casero todo recién hecho manejamos productos kilómetros cero y en nuestra carta encontrarás ofertas de vegetarianos tenemos carnes tenemos arroces muy muy buenos vale también tenemos ofertas de postres de que encontrarás postres veganos vale postres para celíacos los invitamos para que vengan para que prueben para que se den cuenta lo rico que están nuestros platos los fines de semana también contamos con ofertas sugerencias vale son platos que creamos con nuestra jefa cuidamos con los productos que tenemos aquí al lado del mercado de Vegeta vale todo 100% fresco y siempre intentamos nosotros cambiar los fines de semana van a tener un platito diferente vale todo con nuestra raíz que es la raíz que es cocina tradicional vale y todo muy sabroso pues invitamos a los seguidores a que pasen por aquí muchas gracias como podemos ver cada fin de semana pues escriben las sugerencias de los platos que podemos degustar bueno una cosa que identifica siempre a las Islas Canarias son los halcones canarios pero si están en el casco histórico aquí si van a ver diversidad pero a montón vamos a ver 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 Estamos en la Plaza del Pilar Nuevo, donde encontramos la Casa Museo de Colón. Esta casa tiene más de 500 años de antigüedad. ¡Vengan! En ella podemos conocer sobre las expediciones de Cristóbal Colón, la historia de su estancia en la ciudad y mucho más. Su horario de apertura es de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Nos encontramos en la Plaza de San Antonio Abad, donde hay una ermita que también lleva su nombre. Vamos a entrar a una de las exposiciones de la Casa de Colón. Debo decirles que los niños menores de 18 años la entrada es gratuita. Todos los domingos también la entrada es gratuita. Y si vienen de lunes a sábado, pues la entrada vale 4 euros y 2 euros reducidas para personas desempleadas, familias numerosas, entre otras muchas. ¡Vengan! Vamos a entrar a la primera sala. Como pueden ver, escaneando este código QR, también tienen una audioguía habilitada. Bueno, si estamos en el Museo de Cristóbal Colón, ¿saben quién es Cristóbal Colón? En el 1492 lo que hizo fue salir en busca de nuevas tierras, por ejemplo, lo que es Cuba. Y iba en tres carabelas, lo que es la niña, la pinta y la Santa María. Y esto es una réplica precisamente de lo que es la carabela, la niña. Bueno, aquí tenemos una réplica de las carabelas. Aquí tenemos la pinta. Este otro barco es la Santa María. Y por último, la niña. Y ya ven la decoración del techo. Es maravilloso. En estos mapas, está reflejado todos los recorridos que hizo Cristóbal Colón. Bueno, el patio es precioso. Aquí tenemos dos guacamayos. Esto ya sería una réplica, pero de un galeón. Lunes Moneyworks El mundo quiere dinero Moneyworks Se arregla con dinero Money, wow Si me quiero educar Dormir en algún lugar Un lugar pa' trabajar Y si no hay pa' emigrar Todo money, money, todo el dinero Solo un par de gente se lleva el botín entero Money, money, pasa verdadero Si tienes la verde siempre llegará primero Pero llegaremos antes o después Solo a lo suyo, que Dios te la ve Que por mal que tarde lo veré caer Somos malos buenos y tenemos fe El dinero ya lo veré No vendo mi alma, lo lograré Seré el más grande, no olvidaré De donde vengo, ni como wey Money World El mundo quiere dinero Money World Bueno, en realidad Las Palmas Gran Canaria Es una ciudad muy moderna Pero aquí Si lo ven Hace unos añitos atrás En el 1685 Era así de esta forma En Isleta tenemos el Castillo de la Luz Aquí hay una réplica también Como era antes Cuando estaba Invadido por sus alrededores Por el agua Bueno, aquí podemos disfrutar De un típico balcón canario Una casa como pueden ver Con un jardín interior La verdad que es muy hermoso En realidad esto es una maqueta De lo que es la isla de Gran Canaria Que ya ustedes pueden ver en mis videos Si quieren no perderse ningún detalle Suscríbanse Para que vean Todos los paraísos que existen Dentro de ella Este museo también posee Una gran galería De cuadros Muy interesante Pero no es pequeña la galería Aquí pueden apreciar Muchos cuadros más Bueno, como casi todos los museos También posee una tienda Junto a la plaza de Santa Ana Encontramos también La plaza del Espíritu Santo Con una ermita muy pequeña Que lleva su nombre Esta fuente Cubierta por un temple de piedra Es el vestigio De la arquitectura hispánica El Museo Canario de Vegetas Está abierto De lunes a viernes De 10 de la mañana A 8 de la noche Los sábados, domingos y festivos Desde las 10 Hasta las 2 de la tarde Su entrada tiene un coste De 5 euros Y es gratis Para menores de 12 años Y socios Fundada por una sociedad científica Que formaba parte de la burguesía En 1879 A iniciativa del doctor Gregorio Chiro Y desde este hermoso sitio Nos despedimos por hoy Espero que te haya gustado No te vayas sin suscribirte Nos vemos en el próximo video Chao Enseñaré la casa de Colón La plaza Se me olvidó la plaza Tiene mucha afluencia De lo que es turista La catedral de Santa Ana Si les gustan Si les gustan No Corta Con lunes A domingo De 8 de la noche De 8 no Los edificios emblemáticos Como es ¿Cuáles son? Emblemáticos Como es Se me olvidó O algo para picar Vale Corta eso Si les gusta el churro con chocolate Aquí tienen una chuchería Una chuchería No te vayas sin suscribirte Nos vemos en el próximo video Corta No 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 No